Oye, tu fiesta sí que está súper genial, aunque no crees que ya estás un poco grande para todo esto. Pues sí, pero ya conoces cómo es mi mamá. Ella quería una súper fiesta. Sí. Amiga, de verdad te quedó tan linda la fiesta. Me encanta hasta la decoración y todo. Ay, gracias, amiga. Claro, quería darle lo mejor a mi niño. Bueno, cualquier cosa que te pueda ayudar, si quieres lleva esos palitos de pescado. Ah, claro, amiga. De verdad te felicito por la fiesta. Gracias, amiga. Ay, ojalá que sí todo salga bien. ¿Qué te parece la fiesta, hijo? ¿Te gusta? Sí, papá. Está genial la fiesta. Me encanta mucho. A ver, ¿y ustedes dos de qué están hablando? Ah, pues le decía a papá que me gusta la fiesta. Bueno, voy a ir a jugar. Claro, cariño. Qué bueno que le gustó. Ay, sí, Joel, qué bueno. Estaba tan nerviosa. Ay, es su última fiesta como niño pequeño. ¿Y va a venir la sorpresa que pediste? Sí, claro. ¿Cuándo va a empezar el espectáculo? No lo sé. Bueno, te pasaste con esta fiesta, amigo. Está súper genial. Ah, claro. Está muy genial. Y le tengo una sorpresa a mi hijo que... ¡Ah! Ahí viene. Ah, bueno, déjame ir a abrir la puerta. Claro, claro. ¿Será el mago que le pediste a tus papás? Ay, ojalá que sí, porque prepararon todo este show para eso. Atención todos. Hola, aquí. Por favor, todos guarden silencio porque va a empezar el espectáculo. Ha venido un invitado muy especial, así que prepárense. Muy bien, aquí les presento a la sorpresa del día de hoy. ¿Qué pasa, amiga? ¡Bien! ¡Qué bien! ¿Payaso? No podía creerlo. Yo le tenía tanto miedo a los payasos. No podía entender por qué estos niños se emocionaban. Después de todos esos videos de avistamientos de payasos. Las horribles películas sobre payasos siniestros. ¿Cómo no iba a tenerle miedo a estas cosas? Y ahora ve a uno en mi fiesta de cumpleaños. Sentía que todo me daba vueltas. ¿Es en serio, Joel? ¿Un payaso? Que tiene Lorena, está genial. ¿Qué no sabes que a nuestro hijo Rafael le dan miedo a los payasos? Ay, Dios mío, ¿qué estabas pensando? Ay, eso era cuando estaba pequeño. ¡Hola, niños! Soy el payasito alegre. Y estoy aquí para celebrar con ustedes esta gran fiesta. ¡Woooh! Sí, nos vamos a divertir mucho con el payasito. Pero antes, a ver... Vamos a ver... Prepararemos unos animalitos de globo. Sí, ¿quién quiere animalitos de globo? Yo, yo quiero. Aquí está. A ver, toma, amiguito. Gracias, payasito. Aquí tienes. Está genial. ¡Qué horror! Bien, vamos a seguir celebrando. Tengo muchos, muchos trucos que enseñarles. Pero antes, por favor, ¿podrían decirme quién es el niño del cumpleaños? Sí, aquí está. Es él. ¿Qué? A ver, el niño del cumpleaños. ¡Pasa aquí al frente! No, no quiero. Pasa, que pase, que pase. Sí, este cumpleaños tienes que pasar. ¡Ven, amiguito! ¡Ven, no tengas miedo! ¡Hola! Soy tu mejor amigo, el payasito feliz. Así que, adelante. Mira, está aterrado. No, no te preocupes. Él ya superó sus miedos. Bien, vamos a hacer un truco de desaparición. ¡Uh, pero antes, feliz cumpleaños, amiguito! ¿Cuántos años estás cumpliendo? Estoy cumpliendo 11. ¡Oh, ya eres un chico grande! ¡Muy bien! ¡Oh, vamos a hacer un baile feliz para el amiguito del cumpleaños! Este payaso me aterraba. Y no entendía por qué todos estaban felices. Yo estaba aterrado. Bien, vamos a hacer... Primero, ¿te gustaría una figurita de globo? Sí, está bien. ¡Ay, eres un niño tímido! ¡Bien! ¡Te entregaré una sorpresita! A ver, ¿qué tengo preparado aquí? En mi maleta haremos trucos de magia. Pero antes... ¡Ah, no, no, no! Esto no me sirve. ¡Uh! ¡Mira lo que tenemos aquí, amiguito! Vamos a prepararte una sorpresa. ¡Oh, mira lo que tengo aquí! ¿Te gustan las espadas? ¡No! ¡En guardia! ¡No! ¡Aléjate de mí! ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasó? ¡Ay, no puedo creerlo! ¡Ay, Dios mío! No pensé que lo iba a asustar. ¡Hijo! ¡Hijo! ¡Ups! ¡Al niño del cumpleaños parece que no le gustan las sorpresas! Bueno, consigamos toda la fiesta. ¡Hijo! ¡Hijo, ¿estás bien? ¿Dónde estás? Un payaso, un payaso. Mamá, ¿por qué trajeron un payaso? ¡Ay, cariño! Mamá, tú sabes que me dan miedo. ¿Por qué me hicieron esto? ¡Ah, pregúntale a tu padre! Él fue el que lo contrató. Es que es un payaso y a la vez es mago. No creí que había problema. Además, nos había acabado el presupuesto, Lorena. Pero yo no quería payaso. ¡Sáquelo de la fiesta! No pienso celebrar mi cumpleaños con esa cosa ahí. Bien, mira lo que co... Lo que co... Casionaste. No te preocupes, cariño. Ahora mismo iré a sacar a ese sujeto. Y seguiremos con la fiesta. Lo siento, pero usted asustó a mi hijo. Así que, ni modo. Tendrá que irse. Sí, me disculpa, pero... La verdad es que... A mi esposa no... No le gustó su show. Así que... Tampoco piensa que le vamos a pagar todo. Le pagaremos solo la mitad. ¿Qué? Sí, así es. Solo la mitad del trabajo. Porque usted asustó a mi hijo. Mire, señora. Yo cobro por un show. No por el tiempo en el que estoy realizando mi show. No es justo que me estén haciendo esto. Lo siento, señor, pero... Así es como son las cosas. Lo que le pagaremos. Ahora, Zap, váyase de aquí, por favor. Ya no lo queremos ver. Ya verán. Esto no se va a quedar así. Esto no se va a quedar así. La próxima vez que se te ocurra una brillante idea, me consultas primero, por favor. Ya, por favor. ¿Yo qué iba a saber que al niño no le gustan los payasos? Ay, sí, claro, cómo no. Traté de que la fiesta fuera más amena. Quería que todos olvidaran el mal rato. Bien, a soplar las velitas, cariño. Pidí un deseo. Eh, genial, bravo. No quería que mamá se sintiera mal por haber gastado tanto dinero en la fiesta. Pero sinceramente, yo me sentía realmente mal. Había sido el peor de los cumpleaños. Mmm, está delicioso. Pobrecito, le dio miedo al payaso. Ay, sí. Todos hablaban sobre el payaso. Pero, lo bueno es que la fiesta finalmente había terminado. De verdad, me la pasé súper bien. Gracias por invitarme, amiga. Ay, para nada, Carolina. Gracias a ti por venir. Y a ti también, Marianito. Bueno, que la pases muy bien. Ay, te juro que mañana vengo a ayudarte con la limpieza. Ay, no. Ya contraté un servicio de limpieza. Ahí está limpiando. Adiós. Gracias por la fiesta. Gracias a ti por venir. Bueno, buenas noches. Hasta luego. Adiós. Uy, me alegra que finalmente haya terminado. Me sentía tan mal, tan asustado. Realmente los payasos me horrorizaban. Y tenía miedo de pensar que esa cosa aún seguía aquí en esta casa. Es que todavía no puedo entender en qué estabas pensando. Ya, por favor. ¿Qué no entiendes? Se nos acabó el presupuesto. El mago era más caro y me dijeron, ese payaso es mago también. Ay, bueno, ya ni modo. Sabes, estaba pensando. A lo mejor la próxima vez, mejor no haremos una fiesta y saldremos a algún lugar a comer. Hola, amiguito. Despierto. ¿Qué fue eso? Ay, menos mal, solo fue una pesadilla. Ay, Dios mío. Qué horrible. Ya me volvieron a dar más miedo los payasos. ¿Ah? Hola. Ay, mamá. Mamá, el payaso. Ahí está. ¿No hay nada? No. Te juro que aquí no hay nada. ¿Seguro que viste ese payaso aquí? Les juro que sí. Pero no hay nada, cariño. Ahí estaba, parado, justo ahí. Ay, pero no hay nada. Ay, hijo, tal vez tuviste una pesadilla. No fue ninguna pesadilla, yo lo vi. Bien, pero sea lo que sea que hayas visto, hijo, ya se fue. Vamos a dormir, ¿sí? ¿Hijo? ¿Qué, papá? ¿Te sientes bien? ¿Cómo estás? ¿Sí te gustó la fiesta ayer? De verdad, discúlpame por lo del payaso. No pasa nada, papá. Ya pasó. Exacto, ya pasó. Ya no estén hablando de eso, ¿sí? La verdad es que la fiesta fue muy bonita, independientemente de lo de ese payaso. Pero ya no hablemos de eso, cariño. Mejor termina de desayunar y... Y bueno, nos terminamos de alistar para salir. Está bien, mamá. Ya no se hable del tema. ¡Papá, ven rápido, por favor! ¡Mira eso! ¿Qué hace eso ahí? ¡Es un globo! ¡Ay, tranquilo, cariño! Tal vez es un globo que sufrió de la fiesta. Sí, hijo, tranquilo. Ha de ser eso, no te preocupes. Pero, ¿cómo llegó ahí? Ay, hijo, se soltó de lo que teníamos ahí en la fiesta. Pero, pero no había globos rojos. Ya, hijo, por favor, vámonos, que ya vamos tarde. Ay, Dios mío, no te preocupes. Yo voy a tirar esto por ahí. ¿Ah? ¿Qué fue eso? Ay, qué extraño. Pareciera como si alguien anduviera corriendo en el patio. ¿Joel? Joel, cariño. ¿Qué pasó, Lorena? Creo que hay algo en el patio. Ah, ¿de qué estás hablando? Escuché ruidos. Ay, tranquila, amor. Quizás fue un mapache o un tacloache o algo así. ¿Un tlacuache? Ah, como se diga. Sí, tienes razón. Me estoy sugestionando. ¿Qué? ¿Qué es eso? Ay, Dios mío. ¿Y dónde está mi otro walkie-talkie? Qué extraño. ¿Ah? ¿Y esto qué hace aquí en el patio? Ah, ya veo. Es un juguete de mi hijo. Tal vez esos fueron los ruidos que escuché hace rato. Pero, ¿por qué mi hijo vendría a dejar eso aquí? Ay, Dios mío. Me siento muy extraña. Tengo una sensación rara aquí. Hijo, ¿tú dejaste esto en el patio? Es tu radio. Ah, no, mamá. Yo no he ido al patio. Qué extraño. Hace rato mi radio estaba haciendo ruidos raros. Ay, hijo, no andes dejando tus cosas en el patio. Mamá, te lo juro que yo no lo dejé ahí. Pues qué extraño. ¿Qué fue eso? Tal vez mi esposa tenía razón y hay ruidos raros en el patio. Hola. ¿Quién anda ahí? Hola, amiguito. Ah, auxilio. Dios mío, es tu padre. Papá, corre. Papá, ¿qué pasa? Ah, Joel. ¿Qué está pasando? Papá. Esta historia continuará. Comenta. ¿A ti te dan miedo los payasos?